Sí, yo en particular fui invitado en el mes de agosto, septiembre, a una jornada que organizó la Dirección de Hidrología y Evaluación de Recursos Hídricos de la provincia, y ahí se expuso cuál era el diseño del sistema de alerta temprana. En principio, si bien no hemos participado en la elaboración de ese diseño, nos parece apropiado y acorde a las características de la cuenca, y en ese momento, dentro de la exposición de cómo iba a funcionar el sistema, se prevé que hay una comisión de monitoreo junto con Defensa Civil a efecto de monitorear las condiciones y los diagnósticos meteorológicos a efecto de identificar posibles precipitaciones intensas que puedan aportar una gran cantidad de agua y, en definitiva, hacer crecer los ríos en forma extraordinaria. El sistema de alerta temprana consiste en distintos puntos de monitoreo, en distintos cauces principales y también afluentes del río Ambato, es decir, el cauce principal, que tiene los efectos de monitorear cuál es la altura del nivel de agua que ocurre a través de ese cauce principal. Lo que creo que está faltando, y ha habido carencia, de las charlas justamente en el rodeo. Principalmente la mayor preocupación, eso la tienen los veraneantes, es decir, aquellos que veranean en el rodeo, en la estación estival, o aquellos que tienen casa o tienen familiares allá. Yo creo que ahí ha estado la carencia de poderle informar a la comunidad cómo funciona este sistema de alerta y cómo debería reaccionar la gente a este sistema de alerta, que es fundamental. Acá hay dos componentes para que esto funcione bien. El componente natural, es decir, que estaría, de alguna manera, no controlado, pero sí monitoreado. Y lo segundo es que haya una respuesta inteligente y acorde por parte de la sociedad. Y si la sociedad no se capacita, es muy poco probable que reaccione como nosotros esperamos a través de la alerta de este sistema que pretende justamente advertir o prevenir ante una situación que puede incrementar el nivel del cauce y por ende tener desbordes de los ríos hacia las zonas que ya sabemos que son vulnerables. En cuanto a la modificación del puente polémico del rodeo, ¿cuál es su opinión? El Ministro Duzo había dicho que se pondría a disposición de la gente una especie de elección para ver si se realiza un puente con mayor luz o un badén. ¿Cuál cree usted que es la mejor opción? Yo creo que tenemos un proceso de participación ciudadana, así que me parece que es muy bueno que la ciudadanía tenga participación, tanto los rodeínos como los veraneantes, que son, de alguna manera, ciudadanos residentes del rodeo, que tengan la participación y toda obra es factible, si es bien hecha, respetando las buenas reglas del arte y los parámetros, en este caso, hidrogear morfológicos, son viables. Ahora ya depende cuál es el consenso y qué es lo que pretende la sociedad en el caso puntual de esta zona del Mastis, si quiere un puente o un badén, pero ya creo que queda despensa de la participación ciudadana. La gente me dice, ¿cómo quedó el rodeo después? ¿Qué pasó después? ¿Se hicieron los barreros necesarios que ustedes, como el Colegio de Geología, solicitaban? Nosotros hemos hecho varias sugerencias, una de esas era limpiar el cauce del río, y lo que sí se ha observado es que hubo trabajo sobre el lecho, si bien no está yendo material como habíamos sugerido nosotros, pero de alguna manera se ensanchó el cauce al topear o pechar con topadora hacia los márgenes del río, tratando de profundizar y ensanchar el cauce lo máximo posible. Ese tipo de trabajo funciona ante una o dos crecientes ordinarias. Después hay que volverlo a hacer para asegurar una mayor sección del cauce y no de pronto que nos encontremos con un cauce que ha ido depositando material a través de las crecientes ordinarias y después cuando tenemos crecientes extraordinarias, esa gran cantidad de agua, producto de una precipitación intensa, que es cíclica, pone en remoción y en movimiento esa gran masa de material y después el río no lo puede contener y tiene que desbordar.